Buenas tardes compañeros, me presento, soy Jacob García, fotoperiodista de acá de Chiapas, nada más para denunciar ante los medios de comunicación y para que quede como precedente de lo sucedido el día de ayer junto con el compañero Edgar Cepeda. Nos encontrábamos esperando a que abrieran un negocio para arreglar celulares allí en la Segunda Oriente, entre Tercer y Cuarta Sur, donde acudimos para que le pudiera cambiar la pila a mi teléfono celular. Cuando de pronto vimos que venía una cuadrilla de elementos de la policía estatal, pasaron de largo, luego se regresan y nos piden que nos identifiquemos. En cuanto nos piden que nos identifiquemos, yo les digo, somos periodistas, y me dice, identifíquense, saco mi credencial para el periódico en el cual trabajo, y después me dice, identifíquense otra vez, le digo, ya te di mi credencial, ya te dije que soy periodista, y luego me dice, dame tu credencial de lector. Yo la verdad, sin temerla ni de verla, o sea, le di mi credencial, creo que cometí un error haberse la dado, y lo que me molestó es que le toma foto a mi credencial de lector. En eso agarro y le tomo una fotografía con mi celular, y después me dice, ¿qué traes en tu mochila? Ábrela. Sin problema alguno agarré, la abrí, saqué mi cámara, aproveché para tomarle una fotografía, y mi compañero le preguntó que por qué nos estaba revisando, el policía le respondió, yo reviso a quien a mí se me pega la gana, ¿no? Entonces, un total abuso de autoridad de parte de este elemento. Después de eso, bueno, ya siguieron su camino en dirección de sur a norte, y como yo ya tenía mi cámara afuera de mi mochila, agarro, me adelanto, y les tomo unas fotografías para dejar evidencia de quiénes habían sido los que nos habían requisado de alguna u otra manera, ¿no? Después de que le tomo las fotos, pasa a mi lado, y me hace así con el hombro, o sea, fue de manera ligera, ¿no? Igual y quizá rozó a duras penas con la playera, no me golpeó, pero todavía me hizo como que el intento, ¿no? Como que amedrentándome, siendo gandalla. La verdad es que hago esto porque, como periodistas, no podemos permitir ni pasar por alto que sucedan este tipo de acciones por funcionarios públicos, mucho menos por elementos de la policía, ya sea policía municipal, estatal, elementos de la Fiscalía General del Estado, de ninguna índole, de ninguna dependencia, porque estamos en el ejercicio de nuestra profesión, además, hacemos la manera correcta, respetamos los protocolos que hay que respetar. Es por eso que el día de ayer acudí a las instancias correspondientes para dar fe de los hechos, acudí ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acudí ante lo que antes era la Fiscalía de Atención a Periodistas, creo que ahora es Fiscalía de Derechos Humanos, y también al Departamento de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública. Esperemos que esto sirva como un precedente, que no vamos a permitir más violencia hacia los periodistas aquí en Chiapas. Y de verdad que deseo de todo corazón que ningún otro compañero sufra algún tipo de agresión, y si en dado caso que eso llegara a suceder, lo más correcto es poner la queja ante las instancias correspondientes para que esto no se haga costumbre, sino que al contrario exijamos un respeto al ejercicio de nuestra profesión. ¿Ellos son los delincuentes entonces? Fueron funcionarios ejerciendo abuso de autoridad, ¿no? Oye, Jacob, ¿qué pides en contra de este policía? ¿Que lo cesen? Mira, yo no soy una mala persona, lo único que pido es que las autoridades le hagan el correctivo correspondiente, tampoco pido que los corran, que los despidan, pero que les hagan el correctivo correspondiente y sobre todo, yo creo que las fuerzas policíacas necesitan más concientización con respecto a los derechos humanos, a los protocolos con los que deben de actuar, no solamente con nosotros los periodistas, sino con la sociedad entera, todos somos iguales. Yo tengo el carácter y tengo el valor de evidenciar lo que pasa, pero las personas humildes, las personas sencillas que les ganan el valor, o sea, no quiero ni imaginar lo que hacen con ellos, ¿no? Entonces, hay que dejarlo bien en claro, que sean más profesionalizados, necesitan un curso de ética, de formación policial, que los haga actuarse de la manera correcta en una sociedad que ya bastante está lastimada. ¿Existe el nombre de este policía? De manera extraoficial, tengo el nombre que se llama Moisés Farrera, que al parecer es subinspector de la policía estatal. Delincuente. Oye, ¿y qué vas a hacer ahorita? Pues a esperar la respuesta de las autoridades. He pedido medidas cautelares también, toda vez que la información personal le tomó foto a mi credencial. Eso fue lo que de alguna u otra manera me molestó. Y además, no es un celular que le pertenezca a la policía como para que le tome foto a mi credencial. Es un teléfono de él, porque ni siquiera tiene el logo. Es más, él portaba su uniforme sin logotipo de la dependencia. Entonces, no puedo pasar por alto esa acción. ¿Y él se identificó cuando te... Jamás identificó ninguno de los policías. Jamás. Te repito, fueron prepotentes, abusivos, abusando de esa autoridad, como portaba un arma larga. Y todavía nos dice, pues, yo reviso a quien a mí se me pegue la gana. Entonces, no podemos pasar por alto ese tipo de acción. En la dirección de periodistas, ¿qué te comentaron? Digo, cabe señalar que esta es la segunda agresión a un periodista. Recordando el año pasado, a Bernardino Toscano también lo detuvieron. Pues mira, yo la verdad no sé si vayan a actuar las dependencias a las que yo fui. Espero y que así sea, la verdad, que de verdad actúen. Pero mínimo interponer la queja ante las instancias correspondientes, que quede un antecedente aquí ante ustedes, los medios de comunicación, porque no se puede pasar por alto este tipo de acciones. Digo, no fue en el ejercicio de mi profesión, pero como ciudadano, o sea, no me quiero ni imaginar con la pobre gente que no tiene el carácter o que son humildes y les ganan el valor o desconocen sus derechos. O sea, ¿cómo los tratan? Entonces, ojalá, ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto y pongan mucho ojo en ese tipo de elementos. La verdad, también quiero recalcar. Muchos de nosotros, de los que estamos acá, de pronto cubrimos también Nota Roja, donde nos hemos topado con elementos de la policía estatal principalmente y personal de pronto de la fiscalía también, que nos limitan nuestro trabajo. Nosotros hemos aprendido a respetar los protocolos de seguridad, respetar cuando hay un perímetro delimitado, nos mantenemos al margen y siempre nos están corriendo, siempre nos están hostigando que no podemos grabar, que no podemos tomar fotos. Eso no puede suceder porque estamos en un estado libre y soberano donde como periodistas podemos ejercer nuestro trabajo. Hay temor por ellos tener la dirección de tu casa, porque eso es muy delicado. Es delicado. Miedo no tengo. Pero, sí, o sea, temo. Y otra vez, también pongo bien en claro que lo que me pasara a mí o a mis familiares, señalo directamente al sujeto que nos amedrentó y nos acosó el día de ayer. A quien sea, a quien sea, yo directamente señalo al tipo con el que el día de ayer tuve el altercado. Muchas gracias. Gracias, muy amable compañero. Gracias, buen día.